De dirección, Gabriel López Escuaro, con todos ustedes, la campanza de Puerto Real, los faraones. ¡Arriba tú! ¡Arriba! Cuando expusió una guitarra, cuando expusió una guitarra, ¡Ay, ni la copita yo quiero tomarme! ¿Por qué solamente me entran, cádiz de mi alma, ganas de cantarte? ¿Por qué solamente me entran, cádiz de mi alma, ganas de cantarte? ¡Arriba tú! ¡Arriba! Que sufre una pena, yo quiero ganar libertad, para el gaditano que sufre una pena. Ya llegan estos faraones buenas a la paz de Dios Venimos cantando a la tierra que nos llena el corazón Cada pedacito de Cádiz es obra de gracia y de sal De sal de la capitana y de puma de la mar Y a la mar besan tus murallas, tus murallas que quieren guardar Guardar cada trozo de Cádiz, Cádiz novia de la mar Ay, ya llegan estos faraones para poderle cantar Y a la llegan estos faraones para poderle cantar Y a la llegan estos faraones porque le quieren cantar Y a la llegan estos faraones para poderle cantar Y a la llegan estos faraones para poderle cantar Por las venas de mi gente corre como un río de sangre Río de sangre caliente, pura y fuerte como el vinagre Y a la llegan estos faraones para poderle cantar Y a la llegan estos faraones para poderle cantar Y a la llegan estos faraones para poderle cantar Y a la llegan estos faraones para poderle cantar Y a la llegan estos faraones para poderle cantar ¡Gracias! 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 Se nos marchó, Popito se nos marchó Y España entera lloró, lo mismito que pasó con La faraona, ahora el dilema, está en quien lo sufrirá Puede que escribe con dos manitas de cal Uno dicen que puede ser y sigue el elegido Otro que gafa, pero ese gacho ha desaparecido Y hay quien dice Ronaldinho es el relevo Porque con esa boca las arbellanas las cojo al vuelo Dicen los que tanto saben que los patriarcas vamos de farol Y que todas sus razones son como en la Biblia, palabra de Dios Sin embargo en los caminos aprendió en su día este faraón Que la razón es del pueblo, que del pueblo la razón ¡Gracias! 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 Siempre arrelente de siglo, y en la fragua de mayor, entre calores y fríos se ha forjado un faraón. Para la doctrina, la mía, que la vida me enseñó que no haya escrito en los libros nada que no sepa yo. Valor y raza de un pueblo, que el tiempo quiso hacer grande, andando por los caminos, que el tiempo quiso hacer grande, andando por los caminos, que el tiempo quiso hacer grande, y de hambre. Amo las miradas, sobran las palabras siempre, las palabras vuelan, las palabras se pierden. Ayer, la mirada es la pasión, la pasión es fuego en mi fragua, la mirada de mi gente es mi alma, diferente, en un mundo distante. Ayer, ayer, ayer solito en la calle, pensaba y comprendía, no hay en el mundo una raza tan fuerte como la mía. Fueron muchos años penando y sufriendo, pero hoy están nuestros hijos, en el mundo medio y viviendo. Dicen que el faraón fue tu tantramón, ni nació de Egipto, dicen que el faraón como era de Egipto, era gitano. Yo soy un faraón y no soy de Egipto, porque yo soy gitano. Cuando entro por mi casa, y a nadie digo te quiero, si preguntan qué me pasa, digo nadie pide un beso. Cambio el odio que agreganta, miedo por una esperanza, nada tengo que sea mío, doy abrigo si hace frío, si te encuentro en mi destino, de los dos será la luz, y si un día yo te olvido, de mí no te olvides tú, yo estaré por el camino, ese día que pases tú, porque siempre estoy contigo. A mí me dijo un gitano, del barrio de Santa María, que ya no aguanta más tiempo, que de allí se van las mojitas, que me lo contó un gitano, llorando por las mojitas, que me lo contó un gitano, ahí del barrio Santa María. Me dijo cosa del barrio, de ese barrio tan gaditano, que lo están poniendo guapo pa' el nuevo tiempo afrontar. Me dijo cosa del barrio, del barrio del Nazareno, nuestro parecito bueno, ese que está en el altar. De Cádiz es ese barrio como otro barrio, de Cádiz es el gaditano, que en Cádiz está. De Cádiz, de Cádiz, de Cádiz son las mojitas, que debemos ayudar. Y en Cádiz, y en Cádiz, en Cádiz por esas mojas, nos tenemos que volcar. En cualquier parte del mundo, mi casa siempre tendré, abierta pa' todos los vallos, que me quieran conocer. Que somos gente de Cádiz, que trae una opinión, cantando cosas tan nuestras, que dicen que nuestra tierra también tiene corazón. Y al corazón del gaditano no se le puede apretar, porque sufren sus latíos, que son latíos del alma, que les salen y al compás. Cuando tan solo era un niño, yo me enamoré de ti, y te dediqué mi canto, de vez en cuando me olvido. No llego pasando días. Se me olvidó que te canté, se me olvidó que sin querer, me fui metiendo en mi vida. Se me olvidó que siempre estás, y que mis letras seguirán, en cada instante que yo escriba. Se me olvidó que te enganché, lloraste con lo que canté. Hay afición desconocida, de vez en cuando te falté, y sin motivo te olvidé, a ti que nunca a mí me olvidas. Siempre que puedas seguiré, porque lo nuestro es un querer, que no terminará la vida. Y un rinconcito te daré, siempre que quieras escuchar, lo que mi corazón te diga. Se me olvidó que te canté, se me olvidó que sin querer, me fui metiendo en mi vida. Se me olvidó que siempre estás, y que mis letras seguirán, en cada instante que yo escriba. Siempre que puedas seguiré, porque lo nuestro es un querer, que no terminará la vida. Y un rinconcito te daré, siempre que quieras escuchar, lo que mi corazón te diga. Y un rinconcito te daré, siempre que quieras escuchar, lo que mi corazón te diga. ¡Ah! 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 Y que hacerlo a mis dos faraones, que le quisieron cantar. ¡Ah! 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 Gracias.